Radiografía en Jesse Cervantes en Hexa Fue un niño tímido que cargaba a todos lados con su guitarra, camionero por necesidad y que cuando la gente escuchó por primera vez su voz a través de la radio, pensaron que era un cantante de color Él es el rey del rock, Elvis Presley Elvis Aaron Presley nació en Tupelo, Mississippi en 1935 Tuvo un hermano gemelo que nació muerto minutos antes que él Fue hijo único al cual a la edad de 10 años le regalaron una guitarra y a partir de ese momento se convertiría en su inseparable compañía Los inicios de Elvis en la música estuvieron plagados de fracasos desde el comentario de una maestra que le dijo que se dedicara a otra cosa por su falta de talento en el canto hasta ser rechazado por varios grupos El primer disco que grabó lo hizo como un regalo para su madre Contenía dos melodías My Happiness y That's When Your Headaches Begin La grabación le costó 4 dólares Elvis llegó a grabar más de 600 canciones, ninguna de ellas fueron escritas por él Una de sus canciones más famosas fue Hound Dog, la cual requirió 31 tomas para quedar como el rey quería Elvis filmó 31 películas, en Loving You aparecieron sus padres como extra En 1957 la estrella juvenil fue reclutada en el ejército de los Estados Unidos Sus ingresos mensuales pasaron de ser 400 mil a 78 dólares al mes Coleccionaba armas, llegando a tener cerca de 80, además de autos Cadillac, placas de policía y estatuas de Venus de Milo Como gran icono de la música existen miles de concursos de imitadores de él Así que un día, el mismo Elvis decidió participar en uno de ellos, quedando en tercer lugar Al descubrir que era el mismo Presley, los encargados del concurso le ofrecieron disculpas Extrañamente, Elvis solo hizo 5 conciertos fuera de los Estados Unidos Pero aún con ello, filmó en 1963 la película Fun in Acapulco Donde interpretó la melodía Guadalajara de Pepe Guisar Nunca pisó suelo mexicano, sus escenas fueron grabadas en un set en Hollywood Y se dice que no llegó a México debido a que tenía prohibido venir al país Por un comentario discriminatorio que dijo, lo cual era mentira De gran carisma, con talento único Sin él, la historia de la música del rock no hubiera sido la misma Él es Elvis Presley Él es Elvis Presley